Cosas del sentimiento Autor Maika Poema para Juan Martín Mergarejo de su compi Mire por la ventana de mis sentimientos con mis pensamientos errantes Y voló mi corazón Aquella bonita conversación Con el amor del mundo De dos compis Que se encuentra y será lo mejor El volar el sentimiento Estaba en el sentido De los dos La tierra silenciosa Quedó distante a cada momento Porque allí era el presente Lo que estaba en cada momento Después de haber volado con el tiempo Desde esa niñez De niña En ese barrio con tanto encanto Las primeras vivencias Sentir lo que soñamos Unido a esos sentimientos Siempre sanos Se quedan dentro De lo que allí expresamos Siempre en nuestros corazones Siempre en nuestros corazones De dos tertulianos Nuestra conversación Que siempre de ella sacamos El sentir de la vida Lo que sentimos Y lo que amamos Altyazı M.K. Gracias por ver el video